¡Que viva Chávez! Bueno queridos compatriotas, a pesar de que la garganta no va para mucho, nuestro ánimo, combinado con la alegría, con la sonrisa, con el ánimo, con el espíritu de victoria que encontramos aquí, nos inspira para transmitirles un abrazo, un gran saludo de reconocimiento de parte del gobierno bolivariano, del comandante Hugo Chávez, a todo el pueblo de Nueva Esparta. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante comandante! ¡Para adelante! ¡Para adelante comandante! ¡Ese es el refuerzo que tiene Margarita! Bueno querido, querida compañera Carola Chávez, que se encuentra por aquí, de incógnita. Queridos compañeros gobernadores, muy solidarios los dos, Tarek El Aysami y Wilmar Castro Sotel, donde se han venido solamente a saludar y a solidarizarse con su compañero de lucha, el general en jefe, ahora gobernador en jefe. Queridos compañeros ministros, Reverol, Fleming, Ernesto, Elsa Gutiérrez, Carmen Meléndez, Isis Ochoa, procuradora compañera Silvia Flores, Queridos padres y madres, hermanos, hijos, nietas, del gobernador en jefe, Mata Figueroa. Cuando nombraron al ciudadano César Augusto González, ¿alguien sabe quién es? Es un nombre raro, no se conoce. El Culí. El Culí. El Culí es famoso desde mucho tiempo, porque cuando uno era un niñito casi, por allá por los años 70, se escuchaba el nombre del Culí en Margarita, ¿verdad? Y Alí Primera, siempre hablaba de él, amigo entrañable en el cantor del pueblo venezolano, Alí Primera, revolucionario consecuente de muchas décadas de lucha. Queridos compañeros legisladores, diputados nacionales, comandante Fariña, comandante del 27 de noviembre, diputado bolivariano de aquí del Estado de Nueva Esparta, compañeras y compañeros alcaldes, alcaldesas, diputado Darío Vivas, que llegó un poco tarde, pero venía de Cumaná, compañeros jefes militares del Estado de Nueva Esparta, queridos camaradas y compatriotas, patrulleros, patrulleras, miembros de las unidades de batalla, Carabobo, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro de los partidos de la revolución del gran polo patriótico. Verdaderamente, la fuerza que ha construido el comandante Hugo Chávez en estos 20 años de revolución desde el 4 de febrero del año 92 en un esfuerzo incansable por hacer patria es impresionante. cuando uno ve aquí en el Estado de Nueva Esparta que los viejos carcamanes del punto fijismo decían que era inexpugnable, que los neoespartanos eran adecos para toda la vida. eso es lo que decían ellos, ¿verdad? Y cuando uno ve a este pueblo margariteño, a este pueblo neoespartano, en primer lugar celebrando la primera victoria de este año que fue una victoria realmente rotunda cuando el 7 de octubre el pueblo de Nueva Esparta se tiró para la calle a decir Chávez sigue Chávez presidente ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante comandante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante comandante! Y luego el 16 de diciembre culminó durante ese domingo una labor titánica titánica porque aquí había incrustado sus raíces una mafia política una mafia política con todas las características de una mafia y ustedes saben que eso es así ¿cierto? y esa mafia para ganarle a esa mafia el comandante Chávez pensó muy bien muy bien la decisión habíamos intentado de distintas formas pero la mafia tenía sus tentáculos en todas partes y habían dejado Nueva Esparta como una especie de último reducto de los vicios de la antigua democracia burguesa corrupta y manipuladora por eso cuando en enero el comandante Chávez llama llama a su general en jefe ministro del poder popular y además comandante del comando estratégico operacional de nuestras fuerzas armadas y le dice mata prepárate porque tienes que ir a ponerse a ponerte al frente del pueblo de Nueva Esparta porque Nueva Esparta hay que liberarla de las garras de esas mafias punto fijista El pueblo lo dice y tiene razón mata a Figueroa ya es gobernador El pueblo lo dice y tiene razón mata a Figueroa ya es gobernador Le salió competencia a Río Viva Es un buen método para los actos y las campañas tener el refuerzo ahí cuando ya la garganta no va más rac arranca el culí y mata a Figueroa general en jefe de la república exitoso ministro de defensa exitoso comandante de la fuerza armada del comando estratégico operacional de la fuerza armada no dudó no dudó ni chispoteó un segundo para decirle sí comandante lo que usted ordene para allá voy y eso fue lo que hizo prácticamente ni se despidió no le dio ni tiempo de cambiar de cambiar de cambiar el uniforme y llegó aquí a Margarita todavía con su uniforme de cuatro soles de general en jefe se puso se puso se puso su alpargata su bluyín su camisa doblada su sombrero de cogollo y se tiró calle por calle barrio por barrio pueblo por pueblo playa por playa a convencer con argumentos con la verdad con su emoción con su carisma de hombre bueno de hombre alegre de hombre feliz con su chispa con su chispa de hombre cacheroso y después se trajo a su cacherosa y los dos se lanzaron como hombre de batalla y mujer de batalla venezolanos Mata Figueroa como ustedes saben tuvo su formación de liderazgo en la fuerza armada y sobre todo en la última etapa de nuestra fuerza armada nacional bolivariana la etapa que inauguró el comandante de comandantes el comandante en jefe Hugo Chávez de hace 14 años para acá la etapa de dignificación de la fuerza armada la etapa de poner lo ético lo moral el ejemplo por medio de ponerlo adelante la etapa de formación de líderes y jefes militares de verdad honorables honestos entregados a la patria profundamente bolivarianos es el estilpe de los generales que representa Mata Figueroa formados por Chávez nuestros generales patriotas nuestros oficiales y soldados de la patria que viva la fuerza armada bolivariana nacional que viva por eso como estamos en revolución verdad no hay mucha diferencia cuando un hombre de la fuerza armada apenas se quita el uniforme y cumpliendo las leyes y la constitución se va al encuentro con el pueblo y por qué no hay diferencia porque los jefes militares formados por el comandante Chávez la fuerza armada nacional bolivariana formada en esta etapa de refundación de la patria antes que nada es pueblo por eso cuando Mata se sumerge en el pueblo el pueblo lo reconoce como uno de sus hijos de manera inmediata porque nuestro pueblo en arma ese soldado que está allí con su boina roja estos soldados que están con sus uniformes verde oliva su uniforme blanco de la armada son hombres y mujeres del pueblo y las armas los tanques los aviones de guerra los fusiles los misiles que hoy tiene nuestra muy bien equipada fuerza armada son para defender a su pueblo son para defender ellos como hombres y mujeres del pueblo la soberanía de esta patria y no para mancillarla no para reprimir no para perseguir no para matar al pueblo alerta 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 que camina la espada de bolívar por américa latina alerta 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 que camina la espada de bolívar por américa latina por eso es que entre otras lecciones de esta de este proceso aquí en Nueva Esparta y en otros lugares del país ellos dicen Chávez militariza las gobernaciones porque es la concepción de ellos de ver la fuerza armada como un ente extraño un aparato que ellos utilizan para sus intereses cuando hace falta cuando el imperio dice présteme sus soldados y sus armas para invadir Haití ahí van contentos ellos cuando pasa un 27 un 28 de febrero y un sátrapa como el que tuvimos en esa época lanza los fusiles y las balas contra el pueblo ahí ellos aplauden ellos no están facultados para interpretar ni entender que es esto que estamos viviendo esto que estamos viviendo tiene un solo nombre revolución una revolución de verdad donde el pueblo y la fuerza armada somos uno solo es pueblo uniformado y por eso nosotros nos sentimos felices como pueblo cuando tenemos un general en jefe como gobernador aquí un hombre humilde sencillo que ha venido a aprender del pueblo que ha venido a conocer y reconocer la distinta forma de lucha y de organización del pueblo o como cuando tenemos a otro general en jefe que su primera victoria fue 58% en el estado Vargas y ahora acaba de ganar las elecciones con el 73% de los votos el general García Carneiro también honorable y patriota general de la patria así que aquí ganamos ahorita con cuánto con 54% no se puede ganar la próxima elección con menos del 70% porque ese es el reto que ha marcado los generales en jefe que están en funciones de gobierno así que compatriota vamos a controlar la camarada un poquitico ya las cámaras porque se ha armado una bullaranga y es difícil transmitir las ideas que les traemos es por eso compatriota que lo que ha sucedido en Nueva Esparta marca marca con mucha fuerza el camino que debe tomar toda la patria así como hace 200 años ustedes los abuelos de los abuelos de los que aquí están hicieron huir despavoridos al imperio español de esta isla y sirvieron como punto de apoyo para ir a tierra firme a liberar el resto del territorio de las provincias unidas de Venezuela y luego esos mismos margariteños a pie se fueron con el gran mariscal de Ayacucho allá hasta el Potosí hasta Junín hasta Ayacucho hasta ahí llegaron los abuelos de los abuelos y las abuelas de las abuelas de los que hoy están allí en la misma estirpe patriota y revolucionaria y hay que ver como decíamos la fuerza inmensa que ha construido en la patria este comandante invicto de nuestra patria comandante Hugo Chávez nosotros hemos tenido la fortuna de recorrer punto a punto estuvimos hace poco en San Cristóbal en Maracaibo en Ciudad Bolívar en Maturín en Puerto de la Cruz en Guanare en Mérida en Coro y de punta a punta compatriota de punta a punta de Asunción a San Cristóbal de Maracaibo a Maturín nuestro mapa nuestra patria está vestida de roja rojita de los colores de la patria nuestra patria es patria liberada patria chavista patria bolivariana de verdad que viva el comandante Chávez que viva que viva la revolución bolivariana que viva es una fuerza inmensa que se ha sembrado en el alma de las mayorías nacionales es una fuerza que nunca había existido en nuestra historia hace 200 años un pueblo se convirtió en ejército y la patria nació del ejército pero luego vinieron las traiciones luego de la victoria vinieron las traiciones y nuestros libertadores y nuestro libertador Simón Bolívar no tuvo el tiempo ni pudo echar raíces profundas para construir en nuestro pueblo una conciencia y una organización que hiciera irreversible el proceso de independencia y de liberación nacional del pueblo indio del pueblo mestizo del pueblo negro del pueblo pobre que se fue con sus banderas y sus espadas a expulsar al imperio español hoy después de 14 años de revolución nosotros podemos decir y decirle a nuestro comandante presidente Hugo Chávez ha valido la pena toda la lucha hoy tenemos un pueblo consciente despierto firme de pie alerta un pueblo que sabe combatir con los votos o por donde no nos busquen un pueblo unido abajo profundamente unido espiritualmente unido en una ideología en un amor a la patria en una esperanza unido en la construcción diaria unido profundamente en una lealtad suprema a un hombre que se llama Hugo Chávez comandante de los comandantes de las revoluciones del siglo XXI pa'lante 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 comandante pa'lante 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 comandante pa'lante 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 comandante y eso es lo primero que hay que trabajar y construir todos los días todos los días sobre todo en estados como este donde apenas el trabajo empieza ahorita a la alegría y la motivación que viene después de estos triunfos tiene que venir sobre todo la organización nosotros no podemos dejar solo a Mata Figueroa ahora nosotros tenemos en cada barrio en cada comunidad que preguntarnos qué puedo hacer qué debo hacer yo en este barrio en esta comunidad para ayudar a Mata Figueroa y al comandante Chávez a hacer revolución porque aquí el tema no se resuelve solo con la victoria la victoria ha permitido mucho nos va a permitir en primer lugar limpiar el terreno expulsar sacar de raíz el mal sembrado por estas mafias corruptas de los viejos carcamanes del punto fijismo ahora sobre la limpieza del terreno tenemos que construir tenemos que construir poder popular poder popular el poder popular qué significa el poder popular el poder popular es el pueblo organizado resolviendo los problemas colectivamente construyendo su comunidad su barrio formando a la juventud a los niños por ejemplo el problema que ha propuesto el gobernador Mata Figueroa y que prácticamente han propuesto todos los gobernadores y que está como una línea central del plan de la patria 2013-2019 del comandante Chávez que fue aprobado por el voto popular el 7 de octubre el tema de la inseguridad ustedes creen que ese tema que llamamos de inseguridad de criminalidad de violencia se puede resolver solamente con acciones policiales como decía Aristóbulo hoy y decía Mata Figueroa hace un segundo nosotros necesitamos una policía fuerte decente muy disciplinada unida al pueblo que trabaje junto al pueblo que proteja al pueblo que cuando sea llamada uno no le tenga más miedo a la policía que al delincuente sino por el contrario está bien con la creación por parte del comandante Chávez de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad de la UNES con la formación de la Policía Nacional Bolivariana vamos en ese camino correcto en cuestión de unos años todo el territorio de la República estará cubierto por esa inmensa fuerza que es la Policía Nacional Bolivariana con sus nuevos métodos con los nuevos profesionales formados en la moral bolivariana en el respeto al pueblo ahora compatriota eso es parte de la solución al problema que es construir la autoridad del Estado Nacional para el respeto de las leyes para el respeto de las normas de vida en comunidad de convivencia construir el instrumento para sociedades tan complejas como esta que la humanidad nunca había vivido la humanidad todo el tiempo durante miles de años que se conoce la civilización vivió en pequeñas comarcas en pequeños pueblos las grandes ciudades fueron una excepción en la historia de la humanidad hasta hace 100 años por lo menos ¿verdad? estas ciudades enloquecidas de un millón dos millones tres millones cuatro millones cinco millones de habitantes todos acumulados ahí en un pequeño pedazo de tierra eso es un fenómeno de hace 50 60 años y si a ese fenómeno le sumas la miseria la explotación del capitalismo si a ese fenómeno le sumas la cultura del consumismo del crimen de la droga de la violencia de la mortandad si le sumas todo eso que es un cóctel explosivo ¿y cómo se desactiva ese cóctel explosivo? porque el cóctel llega todos los días a nuestras casas o no uno ve por ejemplo en Estados Unidos lamentablemente ahora es normal todos los días aparece una persona joven enloquecida porque se cree Batman o quien sabe qué y masacra 20 30 40 niños y ahora la solución que ellos están buscando es entrenar a los maestros de las escuelas para que tengan armas y sepan operar como grupos comando imagínense ustedes la locura de las locuras en vez de plantearse cambiar los valores de la sociedad si no cambiamos los valores de la sociedad nunca tendremos una sociedad verdaderamente humana de paz de convivencia de igualdad nosotros estamos estamos hasta cierto punto la humanidad hablando de humanidad estamos en una trampa mortal la humanidad está en una trampa mortal con esta cultura de la muerte y nadie se da cuenta lo decía hoy el poeta Gustavo Pereira y parece que nadie se da cuenta como dice nuestro comandante Hugo Chávez que la la derecha utiliza fíjense ustedes que cínicos son la derecha utiliza el tema de la inseguridad para decir culpa Chávez culpa Chávez culpa Chávez culpa de ellos ellos son los dueños de las televisoras ellos son los dueños de los circuitos de cine ellos son los que promueven la cultura de la droga y de la violencia en miles de horas de películas de películas de películas de narconovelas ¿o no? no nuestra generación los que tenemos ahorita 50 años levanten la mano los que tienen 50 años sea hipócrita levanten la mano las mujeres ninguna llega a 50 años se para en 30 nuestra generación quizás fue la primera víctima de esos antivalores porque fue en los años 70 y 80 donde llegó con fuerza mucha fuerza las series policiales las series de televisión famosa las películas donde los héroes eran los más asesinos de los asesinos los policías eran más malandros que los malandros y utilizaban cualquier método para asesinar capturar malandros la cultura que los Estados Unidos exportó al mundo y eso fue evolucionando para nadie es un secreto que las drogas duras el ELCD la cocaína surgieron como experimentos y la derecha se burla cuando se dice esto pero es así el ELCD en los 60 la cocaína la heroína con fórmulas químicas y en eso el general Reverol sabe esto porque ha estudiado mucho este tema sintética pero en los años 60 esas drogas surgieron de experimentos del FBI y de la CIA surgieron de experimentos de ellos y esos experimentos se los metieron lamentablemente a dos sectores de la juventud estadounidense ustedes saben que los años 60 fueron años de revolución la revolución cubana encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro despertó la fuerza revolucionaria de toda América que viva la revolución cubana la revolución vietnamita encabezada por Ho Chi Minh y la guerra de Vietnam fueron factores multiplicadores de los movimientos de cambio social de los movimientos pacifistas y buena parte de la juventud universitaria estadounidense se lanzó a las calles contra el gobierno de Richard Nixon se lanzaron a las calles por miles y no podían contenerlo y entonces ellos utilizaron la cultura psicodélica y las drogas duras para metérselo a la juventud y lo lograron lo lograron en los Estados Unidos se lo metieron en los conciertos famosos estos de Guston y todo esto esa es la historia verdadera de los años 60 y después de los 70 y las drogas duras convirtieron en narcodependientes a miles de jóvenes que tenían su esperanza en un mundo mejor pero eso no fue suficiente en los años 60 tras los asesinatos de Martin Luther King y de Malcolm X en los Estados Unidos dos de los más grandes líderes de la comunidad afro norteamericana a las comunidades negras de Nueva York de Chicago de Washington de Boston de todos Estados Unidos les metieron las peores drogas se las regalaban se las vendían a precio de gallina flaca y además le metieron una cultura extraña a sus costumbres porque la comunidad afro norteamericana en la década del 50 y 60 se habían levantado en contra del racismo del estado imperial norteamericano y ya en los 60 cuestionaban las guerras imperiales ya Martin Luther King apenas a 15 días de ser asesinado cuestionaba la guerra de Vietnam y movilizaban a millones a millones de hombres de los Estados Unidos de mujeres de los Estados Unidos y esos dos movimientos el movimiento pacifista de la juventud estadounidense y el movimiento negro del Black Power coincidieron a final de los 60 en un momento estelar de lucha del pueblo estadounidense con las luchas de los pueblos africanos por su independencia con las luchas guerrilleras de los pueblos latinoamericanos con las luchas de Camboya Laos Vietnam con la liberación y consolación de China de la Unión Soviética se estremecía el mundo y las drogas surgen como fórmula para acabar la rebeldía de la juventud y del pueblo negro de los Estados Unidos y esa cultura que se articuló allí se convirtió entonces en música en moda en las seriales de televisión más afamados en películas bueno y se convirtió en la cultura dominante y nos envenenaron nos envenenaron ellos envenenaron su sociedad y después lanzaron el veneno para el mundo y por eso nosotros tenemos en esta América Latina aquí en las grandes ciudades ese fenómeno que llamamos inseguridad quiénes son los delincuentes que asesinan por qué asesinan por qué agarran una pistola y le vuelan la cabeza a alguien por qué son jóvenes la mayoría cuántas horas de violencia tienen desde que nacen y ya son generación tras generación de violencia cuántas miles de horas de violencia y de droga tienen de narcóticos ahí pegados al televisor alguien y algún día en esta humanidad los pueblos tendrán que reaccionar frente a eso nosotros nosotros que somos dueños de nuestros destinos gracias a Chávez nosotros que tenemos una revolución hermosamente pura en sus valores éticamente pura en sus valores nosotros que hemos rescatado lo más grande de Bolívar de Cristo nosotros que tenemos un hombre de la talla gigantesca en la moral en el espíritu en los valores como Hugo Chávez nosotros en Venezuela tenemos la oportunidad histórica de verdad de sacar de raíz esa cultura capitalista de la muerte de la droga de la criminalidad y tenemos que plantearnos y está planteado en el plan de la patria 2013-2019 y tenemos que enfocarlo y convertirlo en el centro de todos nuestros esfuerzos y por eso les decía no podemos compañeros y compañeras dejar solo a Mata Figueroa ni al comandante Chávez y la derecha que son dueños de esos medios que han envenenado a este país por décadas todos los días sacan las cifras rojas ustedes son culpables directos del envenenamiento de este país de la sociedad aquí y en el mundo ellos hay que señalarlo porque nosotros estamos diciendo la verdad ellos han envenenado la sociedad con sus antivalores o con sus valores antihumanos y por eso es que yo decía y proponíamos ajá en cada barrio en cada comunidad vamos a ser sinceros en cada barrio y en cada comunidad cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad ciertamente que en Margarita hay una inseguridad importada que trajo el gobernador este que sale ahora que ya salió gracias al pueblo y a la virgen del valle que iluminó a nuestro pueblo y lo bendijo no volverán no volverán no volverán no volverán no volverán hay hay una delincuencia importada si hablamos de que como Margarita es una isla Nueva Esparta son islas un complejo de islas vienen de afuera narcotraficantes ¿verdad? ¿ah? mafiosos traficantes de prostitución prosenetas y corruptos de todo tipo ¿verdad? eso es uno y aquí tenemos un gobernador que es general en jefe ahora gobernador en jefe y a eso le vamos a meter con todo a capturar a los narcotraficantes a los mafiosos sin tregua sin tregua ahora ¿qué vamos a hacer con el vecino que es atracador? ¿qué vamos a hacer con el vecino que uno sabe que está en cosas raras con la droga? ¿verdad? tenemos que en el poder popular gobierno y poder popular buscar la fórmula para llamarlos para recuperarlos y aquel que no se recupere entonces que llegue la ley con toda su fuerza y que la gente sepa poco a poco que aquel que se mete en esas actividades que destruyen la sociedad y destruyen a la juventud tendrá todo el peso de la ley encima como un garrote tendrá la policía nacional bolivariana nuestros gobiernos regionales y el gobierno nacional pero es un problema complejo no nos llamemos a engaños ni caigamos en formulita facilita no caigamos en fórmula facilita o facilitas porque son problemas complejos que ameritan años de trabajo pero hay que empezar y lo que ha planteado el general en jefe gobernador de Nueva Esparta es correcto así vamos a empezar mañana mismo está por orden del gobierno bolivariano el ministro reverola aquí para hacer el plan de a toda vida Nueva Esparta para hacer el plan de seguridad así 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 es que se gobierna así 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 es que se gobierna así es que se gobierna así que compatriota nuestro comandante Chávez además ha construido fuerza política ¿verdad? ha construido en primer lugar sin sectarismo pero tenemos que decirlo un poderoso partido socialista unido de Venezuela a lo largo y ancho del país y lo ha construido sobre las banderas revolucionarias del socialismo de la unidad popular de la revolución bolivariana sobre los principios de Cristo pero también y lo tienen que reconocer y seguro que lo reconocen así los partidos grupos políticos de la revolución tienen que reconocer que los votos que tienen y la fuerza que felizmente tienen hoy en las distintas regiones y en el país y gracias también a Chávez y sabemos que así lo reconocen el MEP el partido comunista la UPB redes Podemos PPT Tupamaro y también tenemos que decir que nosotros en esta nueva etapa compatriota debemos asumir ahora con más fuerza aún la construcción del gran polo patriótico que viva el polo patriótico que viva que viva la revolución bolivariana que viva y vamos a decirle al comandante Chávez para adelante para adelante para adelante comandante para adelante para adelante para adelante comandante bueno vamos a saludar a dos ministras muy queridas también que han llegado la ministra de educación universitaria y vicepresidenta del área social del gobierno bolivariano al presidente Chávez y nuestro compañero de la dirección nacional del PSUV y jefa del gobierno de Caracas Jacqueline Faría así que nosotros tenemos que definir los nuevos pasos para la construcción del gran polo patriótico en esta etapa el gran polo patriótico como lo ha planteado el comandante Hugo Chávez tiene que ser una gran confluencia de fuerzas sociales nosotros tenemos que construir ahí abajo en la base la fuerza social de los pescadores de los maestros de los escritores de los obreros de las obreras de los campesinos de los estudiantes de la juventud y como grandes afluentes todos todos pies construidos deben coordinarse regionalmente y nacionalmente en el gran polo patriótico y también en el gran polo patriótico tiene que estar la coordinación viva permanente de los partidos y grupos políticos de la revolución en cada estado y a nivel nacional así que nuestro comandante en jefe Hugo Chávez sabe y nosotros sabemos que hoy está más acompañado que nunca hoy tiene la lealtad de todos nosotros la lealtad a prueba de todo la lealtad absoluta que hemos jurado una y mil veces la lealtad que hemos jurado como lo hicimos hoy frente a esta constitución que es obra directa y regalo hermoso de Hugo Chávez como presidente de la república a la historia del siglo 21 y más allá del pueblo de Venezuela esa es esta constitución frente a esta constitución nosotros hemos jurado y vamos a seguir jurando hoy el comandante Chávez tiene un pueblo tiene un partido tiene un conjunto de partidos revolucionarios tiene el gran pueblo patriótico tiene la fuerza hermana nacional bolivariana tiene un gobierno bolivariano leal trabajador honesto y ahora pues si faltaba algo tiene 20 gobernadores y gobernador a lo largo y ancha de todo el mapa de la geografía nacional así que ahora tenemos el reto como dijo Diosdado Cabello nuestro querido camarada ahora tenemos el reto el 26 de mayo de barrerlos de darles una pela en todas las alcaldías del país y nuestros compatriotas gobernadores y gobernadoras junto a los equipos políticos de los estados deben presentar compatriotas a más tardar en un mes el plan de la patria municipalizado municipio por municipio que vamos a hacer para hacer revolución en todos los municipios del país como ha planteado el profesor Jordani nosotros estamos proponiendo y creemos que lo más justo que primero tengamos bien hecho sin sectarismo y con criterio objetivo los programas municipales de la patria y después pasemos a seleccionar cuál es la candidata o candidato que represente ese programa y que nos garantiza el triunfo de Chávez y de la revolución en cada municipio desde ya Chávez amigo el pueblo está contigo Chávez amigo el pueblo está contigo esto que ha hecho Nueva Esparta que han hecho ustedes es ejemplo para todos fíjense ustedes lo que nos contaba el general Mata Figueroa él no lo ha dicho públicamente y seguro ninguno de ustedes lo ha dicho públicamente y si no lo decimos nadie se entera la victoria que sostuvo en Nueva Esparta fue una guerra fue una guerra del pueblo honesto en la calle contra las mafias estafadoras fraudulentas del viejo adeguismo el propio el propio día de las elecciones aquí se capturaron más de 16 grupúsculos de mafiosos que tenían listas de votantes y buscaban a la gente en su casa para comprarles el voto ¿cierto? bueno aquí se desató entonces una operación popular de búsqueda y captura de mafiosos y ya a las 3 de la tarde se habían capturado más de 16 grupúsculos que estaban en estas actividades y ya a las 4 de la tarde habían huido despavoridos y ya a las 5 de la tarde es irreversible la victoria de este pueblo frente a esas mafias que viva que viva la revolución que viva que viva la ética política que viva que viva el comandante Chávez que viva que viva que viva Mata Figueroa que viva que viva el glorioso pueblo de Nueva Esparta que viva así que eso se tiene que saber porque nosotros estamos enfrentados a esos mafiosos y nosotros tenemos que cuidar nuestras patrias palmo a palmo del territorio nadie puede creer que ya la victoria es eterna ¿no? las victorias compatriotas se gestan como lo ha como nos ha formado el comandante Chávez se gestan todos los días se construyen todos los días la fuerza revolucionaria tiene que atenderse renovarse permanentemente tiene que formarse diariamente tiene que estar encima de los problemas tiene que trabajar en colectivo tiene que probarse frente a las dificultades esa es la verdad verdadera una revolución si queremos hacer política revolucionaria si queremos verdaderamente consolidar esta patria esa es la labor nuestra de todos los días todos los días levantarnos con un espíritu de renovación de cambio de transformación de construcción permanente de autocrítica de humildad con un espíritu de solidaridad pero muy claro que al frente tenemos mafias que no respetan a nadie mafias que solo tienen intereses económicos mafias que están pendientes de la primera debilidad que tengamos para caernos encima para caerle encima al pueblo y nosotros tenemos que saber que al final al final de todos los caminos este pueblo que se ha alzado y que ha logrado con Chávez conquistar su nueva independencia al final de todos los caminos tiene como adversario como enemigo histórico al imperialismo norteamericano a los intereses del imperialismo norteamericano esta es la vieja batalla entre Bolívar y Monroy es una batalla que tiene dos siglos por lo menos y es una batalla que va a continuar va a continuar hasta que desaparezca o se extinga en su fuerza de hegemonía ese imperio norteamericano hasta ese día hasta ese día vamos a llegar nosotros como un puño cerrado esta revolución bolivariana será testigo más temprano que tarde del derrumbe hegemónico de ese imperio que ha destruido la humanidad que ha destruido su propio pueblo no tenemos ninguna duda alerta 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 que camina la espada de Bolívar por América Latina alerta 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 que camina la espada de Bolívar por América Latina por eso compatriota yo les voy a proponer aquí en primer lugar informar a nombre de nuestro gobierno bolivariano que una vez que termine este acto apenas termine yo voy saliendo para La Habana Cuba a visitar a nuestro comandante jefe Hugo Chávez junto a un equipo del gobierno bolivariano para adelante para adelante para adelante comandante para adelante para adelante para adelante comandante que viva el comandante Chávez que viva que viva Fidel Castro que viva que viva la revolución cubana que viva la revolución bolivariana que viva ¿Qué quieren ustedes que yo le lleve al presidente Chávez? Amor, abrazo, oraciones, fuerza, energía bolivariana, sabor de pueblo, un corazón gigantesco del pueblo bolivariano, de todo el pueblo de Venezuela. La bendición de la Virgen del Valle. Va a quedar entonces encargado de la vicepresidencia nuestro compañero Héctor Navarro por el tiempo que estemos visitando al comandante Chávez, llevándole la solidaridad a sus hijas, a su hijo, a sus nietos, nietas, a todos sus familiares. Chávez te queremos, te queremos Chávez, te queremos. te queremos Chávez, te queremos, te queremos Chávez, te queremos, Chávez, te queremos. Le llevaré los cantos llenos de ternura, de amor verdadero, de un pueblo que hace una revolución amando. Creo que pocas veces en la historia se vio un pueblo haciendo una revolución por amor. Otras revoluciones nacieron en medio de grandes dictaduras y grandes represiones de pueblos llenos de fuerza, de ira. Nuestro mismo pueblo, el 27 y 28 de febrero y primero de marzo del año 89, salimos a la calle, pero llevábamos era rabia, ira, odio. Como dijo Alí Primera mucho antes de partir en el año 85, aquel 16 de febrero, sábado de carnaval, entre la rabia y la ternura, pero nuestro pueblo estaba lleno era de rabia, por tanta traición, por tanta mentira, por tanta corrupción, por tanta entrega de la patria. El 4 de febrero del año 92 y el 27 de noviembre, quizás esas dos rebeliones fueron las que marcaron lo que somos hoy. Porque fueron dos rebeliones donde los soldados que salieron con sus fusiles, con sus tanques y sus aviones, salieron por amor profundo por nuestra patria, por amor al pueblo, casi en un solo grito, pidiendo perdón por la masacre del 89, e incorporándose con sus armas a una rebelión nacional que abrió el camino de esta revolución. Así que este pueblo que está movido por profundos sentimientos de amor debe continuarse ante las provocaciones, la maldad y el odio, la furia y la desesperación de la derecha malsana. Trabajo, trabajo y más trabajo, logros, logros y más logros. A ellos les respondemos con la fuerza del pueblo, con la victoria del pueblo, con la paz de la patria, con el progreso de la patria. Y entonces, nosotros en nombre de ese comandante, de esa revolución del amor, nosotros en nombre de esta victoria gigantesca, de este pueblo heredero de Mariño y de Arizmendi, de este pueblo heredero del gran Bolívar, queremos proponerles a ustedes que antes de partir a La Habana, nos llevemos el juramento frente a nuestra constitución, el juramento de patria, el juramento de lealtad y de compromiso. Así como lo hicimos en Puerto de la Cruz hace dos horas. Nosotros les decimos a ustedes, juremos, en nombre de la historia gloriosa de nuestros libertadores, en nombre de las victorias que abrieron el nombre a la patria, en nombre de la gloriosa rebelión del 4 de febrero de 1992, en nombre de la victoria del 13 y 14 de abril del año 2002, en nombre de la victoria hace diez años contra el sabotaje petrolero, en nombre de un pueblo que ha resucitado en su memoria y en su rebeldía, en nombre de los más altos ideales de nuestro libertador Simón Bolívar, juramos lealtad suprema al comandante Hugo Chávez, juramos lealtad suprema al pueblo de Bolívar y juramos entregarle al comandante Chávez y a nuestro pueblo más victorias llenas de patriotismo, llenas de pueblo y llenas de patria. Lo juramos hoy desde la Asunción, capital de la Nueva Esparta, de Bolívar, de Mariño y de Arismendi. Lo juramos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva! ¡Hasta la salud siempre nuestro comandante! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva! ¡Hasta pronto compatriota! Eran palabras entonces del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, donde hacía el reconocimiento al pueblo de Nueva Esparta sobre este triunfo que se llevó a cabo este 16 de diciembre. ¡Gracias!